23 jardines de educación preescolar participarán en la muestra pedagógica de educación física que realizará la Secretaría de Educación Pública en la capital del estado, que tiene como objetivo fomentar en los infantes el desarrollo integral de sus habilidades físicas, destacó Livia Irina Fraustro Trasviña, coordinadora del deporte escolar en el municipio de La Paz. Manifestó que en esta actividad se contará con la participación de padres de familia, así como personal docente de los planteles educativos. Es una muestra pedagógica de educación física, deporte escolar y extensión educativa de nivel preescolar denominado Música, Ritmo y Movimiento a través de rondas, danzas folclóricas y bailes infantiles que se llevará a cabo el día miércoles 28 de febrero en la Arena La Paz a partir de las 9.30 horas. Tiene como propósito fomentar a las niñas y los niños de nivel preescolar una experiencia educativa lúdica y enriquecedora que promueve el desarrollo integral de sus habilidades físicas, cognitivas y sociales por medio de las rondas, danzas folclóricas y bailes infantiles, involucrando a la comunidad a las actividades pedagógicas escolares. Van a participar 23 jardines del municipio de La Paz y se estima una asistencia y participación aproximadamente de 1.500 personas entre alumnos, docentes y padres de familia. La muestra pedagógica de educación física se desarrollará en la Arena La Paz el día 28 de febrero, por lo que ya se organiza la logística para recibir a los estudiantes de este nivel preescolar de la ciudad capital.